hola muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de este de last of us 2 la verdad que bueno muy interesante lo que estamos viviendo ahora mismo acuérdense que estábamos con evi bueno por recordando y viendo cómo es conociendo un poquito más el tema del personaje de evi que en el capítulo anterior pues bueno ya hemos visto lo que ha pasado con que tenía que haber mucho que ver con de las of us 1 y porque evi bueno para tomar ha matado a joel y todo ese tema de todas maneras seguimos viendo cosas bueno está enseñando cosas de él así que vamos a aprender un poquito más de este personaje del juego por acuérdense que era el padre la hija de la hija del que iba a operar a él y en el primer en el primer juego que acuérdense de que bueno joel mató al padre para que no la operaran para el tema de la cura y demás y estamos con ella a ver lo que pasa y la verdad que esto es una parte importantísima de de la historia y estábamos aquí que por cierto en esta en esta parte del juego vale en esta parte del juego era muy importante para el tema de la historia y mani hecho vamos allá bueno la verdad que estamos aprendiendo mucho de los personajes de avi y vamos a ver que por aquí bueno como le estaba diciendo muy importante esta parte del juego y muy importante lo que vimos en el capítulo anterior mira cositas piezas vale para fabricar cositas y puede que cambie todo todo lo que todo la historia de que conocemos desde las sofás porque lo que estábamos diciendo que avi era una loca que mataba por matar que nada más quería que bueno pues su pueblo y demás los de ellos estaban vivos estuvieran vivos y todo lo demás lo mataban y demás y ya vemos que no que la historia no es así todo tiene un porqué y eso es lo que estamos mirando bueno en este en este en este mira aquí hay más cositas en esta parte del juego vale que estamos pasando ahora bueno vamos a ver cómo salimos de aquí estábamos cogiendo cositas vamos a ver más piezas por aquí bien y y y y y y y y vamos a ver cómo salimos de este mira más cositas por aquí estamos cogiendo muchas cositas por otro lado tenemos a a la otra parte a él y a a jesse que lo último que vimos fue un disparo que había metido evi a bocajarro en toda la cabeza así de sencillo así de claro y tenía tommy en el suelo vale y en eso está vamos a ver qué pasa ehm vale que pasa ahí en ese en esa en esa parte del juego también con la base está ahí no veo scars están fuera sí vamos a seguir en esa parte del juego también esos son las cositas que tenemos por ahora en el juego y vamos a ver qué pasa no es no no Vale, que hay una puerta. Vamos a entrar. Opino lo mismo, tío. Está todo muy tranquilo y no me gusta nada cuando en este juego está todo muy tranquilo porque ya sabéis lo que pasa. Es al otro lado de la valla. Claro, la última vez nos fue genial. ¿Alguna idea, Manny? No, me desahogado. Pues, Manny, invétete alguna idea para salir de aquí, tío. A ver, aquí podemos subir. Aquí no podemos hacer nada. A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a echarle un vistazo, a mí. Vale, por aquí no podemos... Aquí ve esa puerta, tío, no se abre. Y a mí me ha hecho una buena tampoco abrir la puerta. Vamos a ver. Yo estoy perdida. Hay un cable por aquí. ¡Eúpame! Ah, mira. Perfecto. No lo había visto, tío. Ya. 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 El cable está enganchado. Ah, pero sin Manny, ¿qué pasa? Mel, quédate con Alice. Intentaré abrir esa puerta. Os buscaré una entrada. Genial. Cuidado. Ah, tío. Contra, que he apretado la X sin querer. Vamos. Abby. Pues todo está cambiando en el juego de este The Last of Us, tío. Pensamos que Abby era una pirada, una loca, que le gusta matar por matar y vemos que... Nuestro descanse. ¿Se habrán cansado? Bromeas. Bueno, pues que no sea así. Está muy alto. Y que lo digas. El cable, ¿qué pasa? Si lo recogemos aquí. Y llevar, claro. ¿Qué pasa si... Ahora. Vamos allá. Ahora sí. Vamos. ¿Vamos? Bien. Vale, Mel. Estamos. En la puerta. Wow. Toda la cosita que tenemos aquí. Bien. Perfecto. Ya les hablo, ¿eh? Ya les hablo. 46 elementos. Pulsar. Vale. Ahora la cruzamos. Ya podemos hacer cositas. Nos está indicando el juego. Bueno, voy a abrir la idea por si acaso. Venga. Vamos. Vale. Vamos. Corre. Corre. Por aquí. Vale, por aquí. Mira. Explosivos. Piezas. Bien. Veo la cosa muy tranquila. Hola. Muy, 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 muy tranquila, tío. No. Recordad este lugar. No me gusta nada. Bueno, antes de subir la escalera, fijaos todo lo que estamos cogiendo. Así que vamos a procurar armarnos bien, porque me sale trabajo. Vamos a... Pistola. Añade el peso para disminuir la solución del arma. Ampliar el cargador para aflojar más balas. Modifique la gatilla para disparar una ráfaga de tres balas que puede activar. Vale. Añade el peso para disminuir la solución del arma. Mira, esta está bien. Venga. Para que no se nos mueva tanto el arma. Y así dejamos también un par de piezas por si acaso. Vale. La pistola. Podemos hacerle argo. Reemplaza el resorte que pudiera para aumentar la cadencia de fuego. Reemplaza la puñadura. La pistola para disminuir la solución del arma. La pistola para disminuir la solución del arma. No me gusta nada ese ruido, tío. Por ahí debe de haber alguien seguro. Bueno, por aquí había una escalera. Vamos a revisar esto antes de seguir adelante. Y ahora le llamamos a hallar un vistacito también a la zona de... A ver si podemos publicar alguna... A ver, los explosivos y todo el tema. Revoltan a impactar. Revoltan un poco de tiempo. Aplica dos bombas. Aplicamos un botiquín. Vale. Ah, qué pena, qué pena. Que me la faltaría el color para coger eso. No me di cuenta. Vale. Hay una puerta aquí, pero antes quiero subir aquí. Vale. Vamos a subir aquí a la escalera. Por si acaso que después no nos dejen entrar otra vez. Vale. Que hay que dejar el juego que no nos dejen entrar otra vez. Así que vamos a mirar esto antes de irnos. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahora sí que hicimos... Vale. Bueno, gente aquí, tío. Vea. Alta por de aquí. Está cerrada. A ver, qué pasa. Vale. Podemos ahora... No hay ligeras. Por aquí no hay nada. Y por aquí no podemos entrar en ningún lado. Ok, Dios. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Vale. ¿Por qué no nos dejes entrar aquí, tío? Bloqueado. Bloqueado. Esos ruidos, tío. Esos ruidos, colega. Vale. Vamos a mirar toda esta zona bien antes de pirarnos de aquí. Sí, yo sé por dónde ir. Claro, yo sé por dónde ir. La puerta, pero... Pero quiero... Es por aquí, pero quiero investigar un poquito más. Quiero investigar un poquito más. No sé por qué no me deja... Vale. Y eso aquí, ¿qué pasa? Una puerta que no se puede abrir. Vale. Hay una puerta aquí también. Vale. Porque no encuentro la manera de... A ver. No encuentro la manera de... Entrar a esa puerta. Bueno, vamos a abrir aquí a ver qué pasa. Vale. Así podemos entrar por otra... Por otra zona. Vale. Se está viendo más de un lado que de otro. Yo sujeto. Pasad. Lo sujetaré con el... Lo siento. ¿Estáis bien? Sí. Se rompió. ¿Qué hacemos? Mira, Abby. Una trampilla. Aguanta, Manny. Encontraremos cómo llegar a la azotea. Vale. ¿Qué? ¿Te alegras de haber venido? Sí. Le daré las gracias a Manny. Me alegro de estar aquí con vosotros. Podría ya no poder ayudaros si os pasase algo. Oye, ¿por qué me estás evitando? No tengo las... Venga, no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que... Lo de Jackson me afectó. ¿Crees que Joel no se lo merecía? Creo que merecía algo peor, pero... Ojalá no hubiera participado. Entiendo. ¿Y qué monstruo hace eso? No, no es eso. Hay que ir a la trampilla. Vale. Hablando de lo... De lo de Joel. Bueno, aquí está la trampilla. Pero claro, habrá... Que subir hasta ahí. No me gusta. Vale. Vamos. Hablando del tema de Joel. Por eso también... Es que las dos partes, tío... En verdad... Estoy hablando... Con lo que estamos viendo hasta ahora, ¿vale? Pero... ¿Qué haces? Sacarnos de aquí. Vale, pero... Ve despacio. Madre de Dios. Esta piba embarazadora. Esta piba cogió mejor... Ya que... Eli la mató al final. Acuérdense. La conclusión que podemos ganar hasta ahora. No conclusión, sino lo que estamos viendo. Bajo mi punto de vista, creo que las dos partes tienen razón. Tienen razón en lo que hacen, tío. Porque... Tienen razón en lo que hace. ¿Por qué? Porque... Claro, Eli... La salvó yo él, pero mató al padre de ella. Y ella lo único que ha hecho es vengar a... Y ella lo que hace es vengar a su padre, como también... Porque lo mataron, claro. Lo mató yo él para salvar a Eli. Y Eli, por su parte, lo que hace es... Pues, bueno... Sobrevivir y... Y no entiende nada, ¿no? De lo que está pasando con Abby. Porque no ha vivido esto que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Por qué Abby hace esas cosas? ¿Por qué Abby mató a Joel? Y todo... Y todo el tema. Bueno, aquí ya lo vamos a hacer. Para que... Se parece un barco de otro. Un botiquín. ¡Oh, qué bueno! Los manuales de entrenamiento. ¿Les llevan sus armas de mejora? Ah, qué bueno. Qué bien. Bien. La fábrica dos dagas. Se la cae así duradamente. Ataca. Vamos a aumentar la pala. Vamos a aumentarla. La salud. A ver. Pulsa L para apuntar. Mantén la respiración. Vamos a ir a salvar. Fábrica. Vamos a ir a la pala. Bien. Perfecto. Vale, vamos a... Seguro que algo tiene que ver esto de aquí. Para llegar hasta ahí. Un momento. Y... Vale, ¿y a dónde? ¿A dónde? Hacerlo así, pero claro. Tenemos que traspasarlo para allá. Vale. Vale. Ok. Pidamos la escalera. Y la ponemos aquí. Bien. Vámonos para arriba. Vale, perfecto. Salimos. Vale. Ahí están. ¡Mani! ¡Ya bajamos! ¡Vale! Mira. Por fin la base. Falta poco. Atravesaremos esas vías. ¿Qué tal si bajamos antes? Por favor. Cuesta creer que... Puede haber algo que te dé miedo. No soy tan valiente como crees. Me duele. Yo no podría hacer las operaciones que haces tú. Estaría cagada por si la lío. ¿Crees que a mí no me pasa? Si te sirve de algo, mi padre siempre decía que eras su mejor alumna. ¿De serio? Vale. ¡Bajamos! Que era un imbécil. Vamos. Vale, nos vamos. Vamos para la base. Bueno, hemos logrado salir de aquí. Esta puerta está abierta. Se puede abrir. Vale, está bloqueada. Ah, sí. ¡Qué bebida! ¡Oh! ¡Qué peli! ¡Ay! ¡Cuántas preguntas! La peli esa de... ¿Cómo se llama? La chica que monta en Lobo. ¡Ah! ¡Me encanta! Ah, mira. Por aquí podemos entrar aquí. Mi mezcal de los... ¡Bien! ¡Qué bueno! Bueno, no tenemos la combinación. Así que por algún lado, como digo, tenemos que buscarla. Así que vamos a ver si... Bueno, pues si la encontramos por algún lado. Tiene que estar por algún sitio. Bueno, también está bloqueado. A ver, aquí. Vale. Bien, perfecto. Vamos por aquí. Vale. A ver. Así conseguimos la combinación por aquí. Ahora que hay... Que ya no hay tregua. Demasiado de recado seguir quedando aquí. Los escas pronto invadirán esta zona como cucarachas. Yo he despejado mi suministro. Pero he dejado tus armas del almacén. Porque si las necesitas, cuando vuelvas. Imagino que los escas no... Las van a tocar. Son muy... Son muy... Del viejo. Mundo. Para ellos, menudos imbéciles. Nos vemos pronto. Te cuidado. Podata. La combinación sigue siendo la gran victoria. La combinación sigue siendo la gran victoria. Pues no lo digo nada. 17, 38, 07. ¿Puede ser? ¿O no? ¿Puede ser esa? Vamos a ver. 17, 38, 07. Y lo que era. A ver. Vale. Vamos a probar. Está 17, 38, 07. 17, 38, 07. Vamos a ver si es esa. A ver. 17. 38. 38. Eh, 07. A ver. Bien. Perfecto. Ah, qué bueno. Ah, me encanta todo esto. Qué bueno. Pistola de casa. Vale. La munición de la ametralladora esta, por decirlo así, la tenemos llena. Bueno, pero yo creo que... Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir. Chicos, por aquí. Epa. Vale. Sigamos las huellas. Así encontraremos la carretera de la base. Esto no me gusta. Vale, por eso no podemos ir. Abrir los ojos. ¿Cómo saltamos el muro? No veo más. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están, tío? Vale, vamos con mucho cuidado. Bueno, ahí todos. Ahora sí vamos a pillar la... Buah, está mirando por debajo de las vías del tren, tío. Por debajo de los vagones. Claro, iba a pillar las por detrás, pero... Si no me veo uno, me va a ver la otra. A ver, claro, se separaron un poco. Bien. Bien, bien, bien. ¡Wow! Hay más aquí, tío. Hay más aquí. Nada, tío. ¡Lobos! Al lío. Al lío. Vamos, vamos, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos, a ver. ¡Estoy huyendo! Vamos a recuperar un poquito de vida. Vale. Ah, tío, nos quedan poquitas balas, ¿eh? Nos quedan poquitas balas. ¿Dónde están, tío? Porque no nos marca. Vale, a la derecha. Vale, aquí tenemos una. Cuidado con esto, tío. Ah, para, 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 para. Despacito, despacito. Mira la arida que le hicimos ahí antes. ¿Eh? Vale, uno menos. Déjame algo de... Ah, vale, vale. Otro por aquí. Vamos, vamos a por él. A por ello. ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. Carga. Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ahí, aquí hay dos. Vale. Guau, ha visto la escultura de casa. Cómo le falta. ¿Dónde está? 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 Bien. Vale, que está petado esto, tío, aquí, ¿eh? Ah, tres balas para acabar con una, tío. Joder. Joder. Bueno, vamos a revisar un poco, a ver si los cadáveres estos nos dejaron algo aquí de munición. ¿Vale? ¿Vale? Ya, qué mala pata, tío. Vale, aquí dentro creo que no había... A ver. Sí. Bien. Mira, 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 recuperamos vida sin gastar los botiquines. Vale, y por aquí creo que habría... Vale, no, por aquí había entrado aquella, vale, vamos. Bueno, ya estábamos tranquilos la cosa, ya sabía yo que... Que Focor tardaría en esto en... Enfrentar a los enemigos. Vale, ¿no tenemos que ir por aquí? Vale, no. Y por aquí tampoco, así que por aquí no. Bien. Nos vamos. Vamos. Vá, tío. va, 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 tío, va Joder, tío Venga, vamos aquí, tío Y ahí te va, loco Uh, todos los que hay por aquí, tío Vamos, 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 vamos ¡Cubríos! ¡Vamos! ¡Son demasiados! ¡No me atraparéis! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos aquí! ¡Madre de Dios! ¡Esta va por la campana! ¡Que no! ¡Que no! Vamonos, vamonos, si, si, vamonos, vamonos Por aqui no, por aqui, por aqui Vamos, dejadme subir tío Aquí Vale, menos mal, se va por la campana Pensaba que habian venido y se lo habian cargado, en verdad, eh A esta gente que nos voy a ayudar, que se lo iban a cargar Nos tenemos herido, bueno Y el nos quedaba prácticamente de munición tampoco, asi que... Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Tu espalda Joder Aprieta esto lo que puedas, vale Que mierda Ni lo he notado Eh, dos aqui Tiene una herida de bala en la mano No lo has hecho mal Es casi un cumplido Vea por ayuda ¿Qué tal es? Vamos, por aqui Sit Un montón de sangre, verdad No debio ir Estara bien Estara bien Estara bien Eh, vamos Eh, vamos chica Esta es Alice Vamos Alice Buena chica Gracias Los nuevos reclutas No me fío nada Vale Vale Pues hasta aqui Es el display Lo dejamos por aqui La verdad que interesante El capitulo que acabamos de De... De pasar a hoy Asi que nada Seguimos con Avin En el siguiente capitulo tambien Y vamos a ver si... Eh... Bueno pues Ya nos vamos enterando un poquito mas de las cosas Y... Eh... Bueno a ver si... Cuando... A ver que pasa con él Y todo lo demás Pero bueno que ya sabemos que un poco Lo que ha pasado con... Porque... Avin es asi Y demás Tio... Vale Me refiero... Porque iba detras de él Y... 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 De Jackson Que estamos todos ahi Y todo el tema Bueno chicos Le damos por aqui Un saludo para todos A cuidarse un sitio